lo que mi gente bonita bienvenidos a otro videito con la apuesta de 4 mil pesitos y pues celebrando y muy contentos de que ya somos 30 mil suscriptores en la cámara y abajito ya somos 30 mil suscriptores muchas gracias no me queda nada más que agradecerles a todos ustedes que me han apoyado en este tiempo 30 mil es un número grande y nada mejor que celebrarlo con este videito en esta torre en esta máquina llenísima de monedas se ve que las monedas van a estar bien todo depende de lo que pasa en la alcancía pero vean 4 y 4 de a 500 por los aires y esta más son 8 9 y luego 10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 y 4 abajo 28 premios amigas amigos gracias a todos ustedes por fin hemos llegado a los 30 mil suscriptores y pues quiero agradecerles muchísimo a todos los que nos ven día con día a los nuevos a los de hace más de un año a los que nos ven intermitentemente a todos muchas gracias ya llevamos más de contando los shorts yo creo que ya llevamos más de 700 juegos 700 vídeos gracias a ustedes de verdad les agradezco de sobremanera y pues bueno vamos a celebrarlo jugando este juegazo que se ve que va a estar muy muy buenísimo 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 vamos a darle ahí va eso miren cuántas monedas cuántas cuántas monedas son ah es que son miren es una forma aquí de barda y atrás son dos torres o sea esos que están atrás esos que están aquí y aquí son dos torres entonces pues vamos a ver qué pasa con las torres vamos a ver qué pasa con la barda la tenemos medio complicada ni una torres está más la tenemos medio complicada pero nos vamos a sacar toda la experiencia para intentar ganar todo todo lo que podamos y ojalá que nos vaya súper súper bien vamos a darle que vengan saludo a todos gracias por comentar síguete suscribiendo y no se te olvide de dejar tu buen y bonito like tu buen y bonito comentario ahí va la de la derecha veo que se mueve bien y la de la izquierda como que aún le falta un poco vamos a ver voy a moverme a ver cómo caen las monedas bien cuatro monedas cuatro cayeron bien vamos bien vamos bien ya saben la cámara abajo si la presenté si dije que ahí estaba ahí va eso bien viene poco a poco pero ya viene a ver que caiga bien buenísimo ahí está acercándose viene más bien vamos a darle eso ahí se vienen acercándose se vienen acercando vamos a ver vamos a ver qué pasa vienen rápidamente vienen rápidamente buena excelente ahí está esa ya se está tambaleando yo creo que va a quedar hacia adelante porque si cae hacia atrás choca consigo misma entonces va a llegar al punto en el que se va a tambalear y va a caer hacia adelante ahí está vamos a darle bien a ver que siga ahí está espérenme pareja las dos cámaras ahí va ahí está perfecto bien también viene la torre pequeña viene la torrecita pequeñita a ver buena ya viene esta hacia adelante les dije que ella misma se iba a empujar esas no pueden quedar hacia atrás las otras tal vez pero esta persona no quiere irse hacia atrás buenísimo 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 que se llene de monedas ahí para que las billetes que caigan ahí surfen y caigan hacia acá va ahí está una de las primeras paredes ha sido la derribada esta también ya viene se está agarrando de sí misma ahora sí que solita se sostiene y cada vez avanza más le voy a dar la derecha para que caiga también la de la derecha de una vez ahí está buena cayó mejor la de la derecha porque como cayó atrás de los billetes todos vienen para acá y como cayó encima pues bueno unos nos quedaron al fondo pero uy el de a 500 bien vamos a seguirle para que caiga hasta acá buena doble premio por la izquierda buena racha a ver uno de a 500 se fue para atrás acá atrás eso otro más bien ahí vienen las torres hasta la del medio va a caer ya que buenas monedas nos vamos a ganar buenísimo buenísimo voy a sacar los billetes porque luego se entierran y ya es difícil recuperarlos bueno no no se ven son uno uno de a 100 dos de 50 pesotes y pues vamos a seguirle dando vamos a seguirle dando en este buen juegazo eso y a ver que dicen las torres ya vieron que ya se van descubriendo las dos torres ya se van descubriendo eso se fue para atrás entonces quiere decir que probablemente la torre se vaya hacia atrás la de la derecha puede ser no lo vamos a ver hasta descubrirlo hasta darle bien ahí está buen tirote que buen tirote oigan se me hace que la torre no va a caer hacia atrás se me hace que va a caer hacia acá así que voy a sacar mis monedas buenas monedotas buenas monedísimas y me repaso paso paso otra de a 50 a ver entra la máquina ya arribita jugando sola creo que recuperé todas las monedas que le eché vamos a ver en el conteo final a ver que tal pero la máquina jugando sola me aventó bien y fácilmente 3 de a 50 y uno más de a 100 vamos a darle a ver además que la torre de la derecha si va a venir hacia acá entonces voy a aprovechar para ver que va a ser la de la izquierda investigar un poquito porque ya saben que cuando se cae una torre la otra la otra ya es más difícil de sacar vamos a ver ahora si como que empiezo a tantearla la de la izquierda va a caer ese hacia allá a ver si el de 500 cae hacia nosotros ahí viene en ese tiro es buena bien 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 que juego tan más movido tan más dinámico cayendo todo para todos lados muchas monedas 10 minutos de emociones seguidas muy bien y todavía faltan más porque faltan varios premios varios varios premios no la torre de la derecha a ver a ver hacia dónde va a caer tengo la dura uy la de la izquierda no me lo esperaba que cayera hacia atrás la verdad pero que creen que hizo acordeones ya tenemos ahí nuestro primer problema ya sé en qué nos vamos a gastar nuestras monedas y la de la derecha y también vamos a dejar que se acomoden que jueguen solitas buena que si nos siga tirando los billetes muy bien está perfecto miren nos tiró 3 de a 100 2 de a 50 bien 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 vamos 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 híjole ese de a 500 me preocupa que se vaya a ir para allá no no ya hay un billete ahí ya hay un billete por ahí pues bueno es momento de enfrentarnos a los acordeones vámonos por la derecha no se hicieron por la izquierda así entonces ahorita le voy a dar pura derecha a bajar esos billetes a bajar esas monedas vean vean nada más cuántas monedas oh pero varias están yendo hacia la alcancía hasta acá lo escucho hasta acá logro escucharlo muy bien no importa no pasa nada nosotros vamos a seguirle dando excelente bien eso al de a 200 ya cayendo hacia acá y ya viene este de a 500 también ahorita pura derecha porque en la izquierda hay acordeones y les quiero dar todo el tiempo posible para que se liberen mientras mira me agarro este lado y vamos bajando todos esos sentimientos todas esas monedotas ese billete que acaba de caer muy bien hasta por la izquierda uno de a 100 muy bueno buen tiro triple pero solo rellena unos huecos que andaban por ahí es que si necesita fuerza para empujar todo eso necesitan de varias monedas para que empujen los billetes y también las monedas ahí viene este de 500 buena ahí van acomodándose a la izquierda vamos a darle más tiempo a ver le voy a tirar una a la izquierda para calar va vamos a tirarle uno a la izquierda ahí va a ver otro último para que caiga bien si debe de caerse bien si debe de caerse bien eso aunque sea ese aunque sea ese muy bien muy bien no pasa nada no pasa nada ahí está los dos que tiré a la izquierda se acaban de acomodar y vean ay 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 casi este de a 500 a ver uno de cada lado creo que ya se abrió un poquito ahí va para que tenga más movimiento esto uno de cada lado eso ahí está cayendo bien izquierda cayendo bien derecha de repente se abrió la parte izquierda pero hay que tener muchísimo cuidado porque en cualquier momento se nos vuelven los acordes acá ahí está ahí está la 500 están pasando tantas cosas en la máquina que ya no sé ni para dónde ver estoy cuidando la moneda de la derecha estoy cuidando la moneda de la izquierda y aparte viendo que va a caer este ya cayó este bajó cuántos de a 500 tenemos muchas monedas aquí abajo muchas monedas bien nuestro primer premio de 500 pesotes ya lo tenemos con nosotros uno de a 500 dos de 200 y uno de 100 pesotes uff buena eh buena buena va muy bien este juego me está agradando bastante espero que a ustedes también y pues híjole creo que a la izquierda se nos están haciendo unos acordeones solitos de la nada y ni modo voy a tener que seguirme con el plan de echarle solo a la derecha a lo mejor ahorita ya a la izquierda se empiezan a acomodar con los de la derecha cuando le tiremos bien ahí viene buen tiro ahí está poco a poco bien ahí viene eso pues no sé si tira a la izquierda yo creo que voy a echar uno a la izquierda a ver que pasa a ver vamos a ver porque si no no va a abrir voy a tirar uno porque si no no va a abrir buena bien 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 ahí va otro ahí va otro eso perfecto cayó perfectísimo otros tiros así otros tres tiros así y se abre el lado izquierdo ujule no para allá no otro más último miren este de a 500 cayó y atrás también cayó bien la moneda y también cayó el de a 500 vamos a sacarlo rápidamente y ya tenemos un billetote de 500 acá con nosotros vamos a sacar las monedotas mientras allá arriba se acomoda la máquina juega hasta solita que se acomoden vamos a darles tiempecito para que se acomoden que es lo que necesita la máquina es lo que necesita la máquina ahí está vamos al lado derecho este billete es el que va directo hacia la cosita del duendo pero pues bueno vamos a ver cómo le hacemos ok eso bien bien ahí a la izquierda muy bien muy bien otro de a 500 se acerca por aquí a ver a ver que cayó un 200 y otro a punto de caer están cayendo monedas de acá o sea que se está liberando no sé si se acomodó una o qué onda pero vean el de 500 de aquí eso y el de 500 de acá también qué buena máquina todo el video ha sido de emociones nada imperdible la verdad vean otro de a 200 qué buena qué bonita máquina justo para celebrar los 30.000 suscriptores que de verdad ojalá que compartan esa felicidad conmigo claro que es algo para celebrarse claro que sí no es nada fácil llegar a YouTube a 30.000 suscriptores y luego menos con una comunidad tan bonita como lo son ustedes se dice fácil pero bueno yo ya llevo más de un año y medio abril mayo junio julio agosto septiembre un año cinco meses algo que me he tardado gracias a todos por su apoyo de verdad muchísimas muchísimas gracias vamos a seguirle dando que el de a 500 no se vaya no queremos que se cruce el puente porque puede que ya no salga vamos a darle y venía muy para acá creo que venía más a la derecha de este de 500 y aún así se fue hacia la izquierda híjole ya se enterró ya cuando se entierran ya es difícil sacarlos pero pues bueno atrás vienen más billetes esperemos que eso esperemos que eso lo voy a echar más recho para que caigan esperemos que con eso avance más ahí viene bien híjole el de 500 ya se está yendo el de a 500 de aquí bueno a ver si no afecta a los demás vamos a darle 5 billetes de a 500 ahí adentro y ahora sí que estamos subiendo a ver qué pasa voy a tirarle uno por la izquierda también a ver qué pasa tardó en caer a ver ahí va este uy no va otro va otro estoy seguro que este si va a caer bien y nos va a ayudar muchísimo ay no último cae bien monedita de la suerte no 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 bueno que se acomode no importa ya viene el otro de a 500 vamos a ver ya el lado derecho ya viene avanzado eso el otro de 500 perfecto yéndose más hasta la derecha muy bien a ver si este logra sacar este a ver qué pasa a ver qué pasa ahí a ver qué pasa vamos a darle uno por la derecha uno por la izquierda es que también si no lo he hecho por la izquierda pues nunca va a pasar ya nada ya ya se abrió lo que se tenía que abrir ya es momento de intentarle si se llena pues ni modo a ver qué hacemos algo debemos de hacer miren ahí cayeron bien y abre abre un buen espacio bien les digo que es de intentarle sinceramente si no qué bueno que le echamos ahí abre otro buen espacio eso mientos bien bien ahí abriendo todo a la izquierda eh buena rompiendo todos los acordeones hasta ahorita vamos bien hay que seguir así hasta tiro doble voy a echar ahí que se acomode buenísima 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 bien otra vez ah qué buen tiro doble ahí ahora sí ya vamos a darle por la derecha un tantito y vean hasta que no le tiramos a la izquierda no pudimos hacer que se abriera y la verdad es que con tiros certeros pues sí tuvimos muy buena suerte la verdad eso y hasta la izquierda se acomodó bien tirando monedas y todo vamos 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 muy bien ahora sí ya eh de a poco de a poco trayendo los billetes ya nos cayó la billetiza ya vimos caer torres ya vimos caer muros ya se puso emocionante el juego y ahorita pues ya poco a poco hay que traerlo ahora sí vamos ya más por los tiros certeros vamos más ya por por poco a poco derribamos todo lo que teníamos que derribar eso bien bien el de 200 el de 200 de la izquierda ya a puntísimo de caer vamos a darle a la izquierda eso y el de 200 que estaba a puntísimo de caer pues cayó verdad pasó lo inevitable y cayó bien este de 500 también ya viene vamos a ver si lo podemos bajar echándole aquí a la izquierda eso bien puros buenos tiros en ese no pero en general estamos tirando unos certeros vamos vamos a distraernos eso que buen tiro bien uy no un tiro doble que cae mal vamos a darle vamos a darle bien monedas a la derecha vamos a darle más monedas bueno que tenemos muchas monedas abajo tenemos muchas monedas ahí abajo ya nosotros estamos próximos a acabarnos nuestra bandejita ya le echamos varias vamos a echar una por lado a ver buena 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 las monedas de abajo ahorita las sacamos a ver otra vez una por lado uy la de la izquierda como que brincó quien sabe que le pasó directo al acordeón que diferente cae la de la derecha de la izquierda ahora vamos a sacar los premios vamos a sacar las monedas ahora si allá arriba acomodándose a ver tenía dos premios acá bajito uno de doscientos y uno de cincuenta pesitos vamos y vamos muy bien vamos a seguirle dando ok una moneda por lado eso hay que seguir así bien 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 a ver que uy el otro de las cincuenta inmediatamente yéndose a la casa del duende por lo menos que saque el otro por lo menos que nos empiece el otro pero vean como si tuviera imancito la casita del duende nos nos fue pero derechito 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 ya por lo menos que nos saque el otro de las quinientos que está acá bien eso a la derecha ya van a caer si si sale este si sale este es más bueno ya salió ese y este también eso también tiene que salir vamos a presionarlo mucho vamos a presionarlo fuerte para que salga no digo que si sale es que como no se si el duende lo tenga agarrado ahí de las greñas del piecito de la manita o no ya está libre bien ahí va creo que si va avanzando me parece que si va avanzando ahí va poco a poco pues vamos tirando ya de los dos dos otra vez eso vamos bien a la izquierda hasta que se acomodó buena cual cayó cual cayó ahí cayó un billetito vamos a darle solo a la izquierda para tener más concentración eso al de 500 de la derecha ya con eso me doy por bien servido en la derecha nada más y pues acá a la izquierda vamos a seguirle dando doble premio de 500 pesotes vean nada más nuestro quinto premio de 500 vamos a seguirle dando ahora sí ya por la izquierda bien y bonito tenemos uy cayó mal necesitamos que caigan bien pero todos todos aunque sean los primeros 10 que caigan bien porque si no este se vuelve mucho más complicado nada más que se enfoque un poco para acá ahí viene ahí viene bien concentración total en el juego y aún así esas dos caigan mal buena ahí vamos de a poco de a poco el lado izquierdo hay que tratarlo con pincitas definitivamente con pincitas porque si no dice no pues si no quieres entonces me acordeo uno y se hacen acordeos y se hacen gusanos y ya buenas monedas y ya va a ser es difícil sacar porque ya viene ese de 500 y el otro más bien no, no, no no bien ese es tampoco bien ese sí buena aquí se celebra cada moneda que cae bien porque nos ayuda bastante y cada que cae mal pues bueno ni modo ¿verdad? ¿qué le hacemos? uy ¿qué está pasando? bien eso ahí vamos ahí vamos hay un tiro doble debe de caer bien bríjules vamos tantito a la derecha ¿va? para que se acomoden monedas acomode toda la alfombra de monedas vamos ¿qué pasó? ¿pero qué ha pasado? miren nada más la izquierda qué difícil se pone hasta cosas raras hacen por las monedas de la izquierda y se dan vuelta y no sé qué parece que caigan así como esa ahora sí como quien dice a lo que van bien buena otra vez y hasta empujó bien el de a 500 que por poco ya va a bajar de escalón vean todas las cosas raras que hacen pero bueno el de a 500 ya está abajo definitivamente vamos a dejar el tantito por la izquierda también perdón por la derecha las monedas ahora sí ya vámonos por los dos lados moneda y moneda ahí va bien bien ¿Qué es eso? Viene, viene Nos vamos a seguir le dando Igual si cae bien esta moneda en la izquierda No cayó Pero podríamos romper el acordeón de hasta acá Esto les había caído bien Si se rompía, pero No, no, no Qué difícil, de verdad, qué difícil es la izquierda Y cuánta paciencia hay que tener ahí Ya se rompió el acordeón de la izquierda Uy, se empieza a volver a hacer otra vez Ya se había roto, a ver, le voy a poner Atención solo y exclusivamente a la izquierda Porque ese acordeón ya se rompió El de hasta acá El de acá Y quiero que así se siga No quiero que se vuelva a hacer Va a ser mucho más fácil sacar el de 500 Si no se vuelve a hacer, ok Vamos Eso Buenísimo Y nada más una moneda Todo lo que tira Y a cuánto avanza El de a 500 Está avanzando Pero sí fuerte Y veloz Ya lleva más de la mitad Además de exactamente eso Que tira monedas Buenísimo Bien Vamos, una moneda por lado Bueno Bueno, el de a 500 A la izquierda Me está arrojando varias monedas Además de que está avanzando Vean, vean, vean Eso Eso es A lo que me refiero Justo eso era a lo que me refería Y se acerca Alegremente A la orilla Muy bien Perfectamente bien Vamos a seguir Festejación De 30 mil suscriptores Ya sé que no sé si es festejación Festejo de 30 mil suscriptores Muchísimas gracias De verdad Les agradezco De sobremanera Muchas gracias A todos ustedes Son los mejores Eso ya Llevamos unos poquitos más Hasta 100 más Es como 30 mil 100 Así que sigue Te suscribiendo Que la siguiente meta Obviamente es 35 mil 40 mil 45 mil Y queremos llegar Hasta los 50 mil Suscriptores Estaría Perfecta Y excelentemente Bien Viene También el de medio El billete del medio De a 500 Pues va poco a poco Más bien Viene poco a poco Viene que viene Ahí viene Es el de 500 De la izquierda Todo lo que avanzó Todo lo que avanzó El de 500 De la izquierda Está justo En la mera orilla Justito Justito En la mera Orillita Y próximo A caer A ver A ver Buenísimo Vamos a concentrarnos Acá Del lado Izquierdo Vamos a concentrarnos Del lado izquierdo ¿Para qué? Pues Para que Caiga ya El bonito Billete De 500 Pesotos Vamos a dejar ahí Que se acomoden Vamos a darle Vamos a Ay, ay, ay Ya se nos movió La de abajo Pédenme, pédenme Nada más Déjenme La acomodo Ahí está A ver Vamos a marcarle ahí Ahí está Si no Pues para Ya, ya está Se movió La de abajito No disculpa Ahí se debe De ver bien Y vamos a darle ¿Para qué? Para sacar Los de a 500 Para sacar El de a 500 Ya que caiga Ya que se venga Con nosotros Buena Otro tirito más Y cae Otros dos Empujoncitos más Ya cae Buena Ahí viene Ahí viene Con esas monedas Con esas monedas Viene Y vamos a ganar Bien Ah, todavía no cayeron Vamos a ver Si con este tiro Ya caen Ah, ya cayeron Ya cayeron Ya cayeron Ahí vienen otras Vamos a darle Bien A ver A ver A ver Vamos a darle A la izquierda Vamos a darle Ya para que caiga Unos tiros certeros Va Uy Así certeros Como ese A ver Probablemente Ahí caiga ¿Saben qué? Digo que Si le echo Por la derecha Ya también va a caer Así que vámonos Por la derecha Porque este también Se nos está yendo Y si no cae Por la resbaladilla Voy a estar en problemas Entonces Ni modo Toco echarle Por la derecha Se me pasó Lo había visto Desde hace rato Y casi se me está pasando De verdad Casi se me está pasando Todavía Siento que estamos En buen momento Para salvarlo Vamos a ver Si no se nos pasa Vamos, vamos Necesitamos que venga Por la resbaladilla Y se está haciendo Hacia la derecha No No, no, no No, no Billete, billete Rectifica tu camino Endereza el camino Enderezalo Yo sé que tú puedes Vamos Buen juego, eh La verdad Hasta ahorita El juego Me ha gustado bastante La verdad Es que lo he disfrutado Ha tenido acción Ha tenido emoción Ahí está enderezando Su camino El billetito Ha tenido De todo Muy dinámico Ahorita pues ya Un poco Un poquito más relajado Verdad Ya no tenemos Ya no tenemos Las torres Ya no tenemos Los muros Ya no tenemos Todas esas Gigantes Construcciones Que tanto nos gusta Ver y tirar Pero pues bueno Ya es el desenlace Se tranquiliza un poco El de a 500 Cada vez se acomoda Mejor Este ya está en la orilla En cualquier momento Va a caer Y pues bueno Vamos a ver Que hace este De a 500 Que ya estamos Trayendo Hacia acá Ahí va Ahí creo que cayó Por la izquierda A ver si se acomodan A ver si se acomodan Es que como que Estas monedas de aquí Le están estorbando Al de a 500 Para que venga Hacia acá Entonces quiero Que ya caigan Para que ya no Les torden tanto Vamos, vamos Vamos a darle No, ¿saben qué? Me voy a apurar Porque lo que estoy viendo Es que el de a 1000 Que se fue O, perdón La 500 Que se fue aquí A la casita Del donde Está tapando Está tapando Ahí la Su propia casa Está tapando La alcancía Y si nos cae De este lado Tiene oportunidad De resbalarse Ya que las monedas Están a tope Y en cuanto En cuanto se vaya El de a 1000 Ustedes lo van a notar Porque estas monedas Se van a empezar a ir Así como cuando Tapan la coladera Se junta el agua Y de repente Se destapa Así se van a ver Cómo se van a ir Estas monedas Así que mejor Le voy a echar Porque es mi oportunidad De ganarlo Vamos Vamos, vamos No, que caiga Que se venga Que se venga Hacia acá Ahora si ya Ahora si ya Que venga No había notado Eso Pero si se nos va El de a 1000 Perdón El de a 500 Eso cómo va a cambiar Ahora puede Ahí está El de a 500 De la izquierda Bien Y todavía Con una Buena cantidad De moneditas De monedotas Más bien Ahí viene Ahí está Ahí viene El de a 500 Poco a poco No es que será mejor Tirarle por acá Mejor por los dos lados Por los dos lados Para que empuje parejo Todo Así Creo que así Tendrá que ser Bien Ya se está moviendo Muy, muy poquito Ya se fue El de a 1000 Digo, el de a 500 Ah, no Todavía no Todavía no Pensé que ya Porque como que Vi un agujero acá De que se están yendo así Y caen por este lado Porque este lado Está libre ¿Se dan cuenta? Estas monedas de aquí Cada vez se van a ir más Para acá Para acá A ver si se alcanza a ver Estas monedas de aquí Cada vez se van a ir yendo Más para acá Para acá Ahí sí Porque de este lado No está tapado Ahí viene Ya subiendo la pestaña Está el de a 500 Tiene que ser Vamos Eso Lo bueno es que estamos Recibiendo monedas Entonces Pues eso nos hace Nos motiva a seguir echándole Si no han recibido monedas Yo creo que ya no le he hecho Y tenemos Varias monedas abajo La verdad Aquí están Estas moneditas De aquí abajo Lo bueno es que ahora Aquí ya las pueden ver Un like por eso Un like porque ya pueden ver Las monedas de abajito Amigos Un like por eso Vamos Ah es el de aquí Que cayó del lado izquierdo Y que estaba atorado Apenas salió Ahí viene A ver Miren Estas monedas de aquí abajo Ya es todo lo que tenemos Solo estamos jugando Ya con esto Entonces O las perdemos todas O cae el de a 500 O cae el de a 500 Y aparte Nos llevamos monedas Por las que Están cayendo De este lado Y de este A ver que pasa Que sea la mejor De las suertes Para nosotros Deseando suerte Muchas gracias Se les agradece Vamos a ver Vamos a ver Ya viene Ya viene Acordeones aquí Vean cantidad De acordeones La verdad Está tardando Mucho Ya mejor Si me voy Con mis premios A ver Aquí está Todo De a 500 Yo creo Que mejor Nos llevamos Nuestras propias Monedas O como ven Ustedes Que opinan Que dicen Como ven Ustedes No sé Si voy a llevar Mejor mis monedas Porque se me hace Que si las puedo perder O si mejor O le echamos O que onda A ver Vamos a echarle A ver si nos sigue Tirando monedas Ya recogimos todas Vamos a ver Cuanto nos tira Ahí abajo Por la izquierda Así nos tiraron Si nos tiró Monedas Bien Y en la 500 Sigue sin avanzar Vamos a darle No Ya está difícil Que avance Yo creo Que mejor Así Vamos a dejarle Ya Me llevo Mis monedas Porque puede Que las pierda Y también A 200 Ya estaba Por caer Pero no Vamos a echarle Estas monedas Que tiene Abajo Y ya va Vamos a echárselas A lo mejor Cae el de A 200 Estaría bien Ah no Vean El de a 500 Ya no avanzó Vamos a ver Ya nada más Lo que tengo En mis manos A ver El de a 200 Puede que caiga No bien Están yendo Hacia acá O sea En vez de empujarlo La fuerza La fuerza De la moneda Se va Hacia Hacia la alcancía Ah que buen tiro Y así Un así Un poquito Pero bien Las monedas Se cayeron Buenas monedas No cayó nada No Vamos a ver Ojalá Que con estas Que hagan De a 200 Se acerque El de a 500 O que nos den Más monedas Definitivamente O ya Hagan la 500 Yo creo que avance El de a 500 Pero vean Ya no avanza nada Ya no avanza Nada amigos Buenas monedas Y nos estiró Otra vez Unas cuantas Unas cuantas Unas cuantas Ahí vienen A ver Estas de aquí Abajito Ahí está Pues vamos a darle Estas Y pues Ya con eso Nos vamos a retirar Esta de a 200 Viene Ya el de a 500 No está avanzando Si yo viera Que estuviera avanzando Si le sigo tirando Pero la verdad Es que Por alguna razón Dejó de avanzar ¿Cuál? No lo sé Ahí está El de a 200 Vámonos ya Con eso amigos Vámonos Con eso Con ese billete De a 200 Vamos a echar Estas 4 Porque el billete De a 500 En definitiva Dejó de avanzar Vean No avanza Nada 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 Le estoy echando Las monedas Que están cayendo Y ya no avanzó Nada 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 A ver Ahí se enciendo A 200 Para acá Ahí está amigos Esta fue La buena Celebración De Los 30 mil Suscriptores Ahí está Ahí estuvo Híjole Es que el último Que le echaban Son de 500 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ojalá que se llegue Ya desatorado No Ya no A ver Esos cayeron Supuestamente bien No Miren Ni monedas Ni nada Hay que dejarle ahí Hay que dejarle ahí A ver Ahí no Ya 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 Casabilletes Que se lo lleve Amigos Y Vámonos Con el buen Bonito Y clásico A ver Que le subo tantito Conteo De Billetes Más monedas Nos dio Que nos siga dando Vámonos Con el conteo De billetes Aquí están Los de a 50 Los de 50 Así se dice Los de 50 Aquí están Los de 50 Pesitos Aquí están Los de ahora Los de 100 Monedas abajo Como pueden ver Aquí están Los de 200 pesos Siempre que jueguen Una máquina Y la llenan Acaben de jugar Y no se vayan Hasta después de 5 minutos Porque la máquina Sigue echando monedas 100% confirmado No se vayan O sea No agarren Y digan Ya me voy No Quédense Porque Después de los De 5 minutos Todavía sigue Echando monedas De verdad No se vayan Así nada más Aunque hayan ganado Quédense Porque sigue echando Monedas Vamos a ver Amigos Vamos a hacer Calculadoras Calculadoras Porque vamos A sumar 4 mil De apuesta Mil Dos mil Tres mil Dos Cuatro Seis Ocho Diez Cuatro mil Cuatro mil Doscientos Trescientos Cuatro Cinientos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco mil Cinco mil Cinco mil Cinco mil Doscientos Las monedas Que tiene adentro Las que están aquí Abajito Y acá Arribita Amigos Yo siento que nos fue Muy bien La El juego de los Treinta mil Suscriptores No me queda nada más Que agradecerles A todos ustedes De verdad Que estén bien Les deseo que Todo lo que hagan Tengan suerte Y que les vaya muy bien Que se preparan muy bien Saludos Saludos Y bye Saludos 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 Saludos